La ruda se puede utilizar en tintura, en té y en ocasiones en cápsulas. Esto para fines medicinales y culinarios, así como también para evitar las plagas. También se utiliza para problemas estomacales, como la falta de apetito, el dolor de estómago y la diarrea. Mejora la circulación sanguínea y el funcionamiento del corazón, evitando las palpitaciones y la arteriosclerosis. En otros casos, se utiliza para el dolor y la tos producida por la inflamación alrededor de los pulmones. Es bueno para la artritis, epilepsia, dolor de cabeza, ansiedad, espasmos musculares y esclerosis múltiples. También se puede tratar con esta planta. La fiebre, la hepatitis, hemorragias, retención de líquidos, gusanos en el intestino y el cáncer de boca, también puede aprovechar los beneficios de la ruda. También se utiliza a menudo para matar hongos y bacterias, bajar la menstruación y causar un aborto. Si es aplicada de forma tópica, ayuda a mejorar los síntomas de artritis, luxaciones y esguinces, además de lesiones en la médula, en la piel inflamada, dolores de oído y muelas, en verrugas y también como un repelente de insectos efectivos. Dentro de las precauciones de la ruda es que puede ser venenosa si se ingiere, especialmente en grandes cantidades, además de que está prohibida para mujeres embarazadas ya que provoca contracciones uterinas y aumenta el flujo sanguíneo, que esto puede terminar en un aborto y con graves consecuencias para el bebé y también para la madre. ¡Gracias! ¡Gracias!